Me vamos en la destra, y donde está mi gente, say yeah 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 1, 2, 3, 4 Y donde está mi gente, y donde está mi gente, y donde está mi gente, estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza, es como si, es como si, es como si, mi querido, la, 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 la.